El turismo carretera arranca otra temporada, estamos en el Calafate, en el sur de nuestro país y aquí pondrá primera la categoría más importante del país, con la gran novedad de los autos de nueva generación, con muchos pilotos que han cambiado de marca o de equipos y con varios debutantes. Vení con nosotros y te lo mostramos. Toyota tendrá dos Camry de nueva generación, este es el que armó el equipo de Marco Jacos con toda su gente, el que va a conducir Andy, que este año luce un color diferente, que es el que va identificando a la marca en todo el mundo. El Camry de Andy Jacos, uno de los 10 autos nuevos que van revolucionando el turismo carretera. El otro Camry, entre los autos de nueva generación que habrá este fin de semana en el Calafate, será el de Gastón Ferrante, que luce realmente muy lindo, con una decoración interesante, con las líneas que el producto japonés ha llegado al turismo carretera. En el inicio de la temporada va a haber tres Mustang, uno es el del campeón, Mariano Werner. Todavía hay trabajos, detalles en el auto, que sin dudas ha generado una enorme expectativa, con el que el piloto de Paraná estará tratando de retener la corona. Muy loable la tarea del Uranga Racing, porque han puesto en pista dos autos de nueva generación. El Camaro, que va a conducir Marcos Quijada, que estamos viendo, realmente ha quedado muy bonito. Y el Mustang, el Ford, a cuyo volante tendrá a Niki Trosset, el piloto de Arrecifes, que seguirá ligado justamente a la escuadra con sede en Tandil. Y el tercer Mustang, que habrá en pista, es el del DTA Racing, el equipo de Ulises Armelini, y que será conducido por Juan Bautista de Benedictis. Por eso luce este verde tan tradicional para la familia de Benedictis en el turismo carretera. Así como hay tres Mustang, también habrá tres Camaro. Uno es el de Caíto Rizzati, que ha listado el equipo de Diego de Carlo, y que luce de este modo, lo podemos ir viendo con la Cámara de Campeones. El Chevrolet Camaro de Christian Ledesma, que llega al TC de la mano de un nuevo equipo, el Pradecom Racing. Fue este vehículo el primero de los autos de nueva generación, que se terminó, y es todo un desafío, muy lindo ya a esta altura de su campaña deportiva para el piloto de Mar del Plata. Entre los autos de nueva generación, Tosh tendrá un solo defensor, Juan Martín Trujo, con este Challenger que ha armado Rodolfo Di Meglio y todo su equipo. Y este es el Torino, la imagen del auto reestilizado por Maxi Juárez, con el trabajo del equipo de Esteban Trota, que es sin dudas uno de los más mirados. Ha quedado realmente con unas líneas agresivas, muy lindo desde lo estético. El Torino que va a conducir, el campeón del TC Pista que debuta en el TC, el sanjuanino Tobías Martínez.